Sos nostalgia de la madrugada Sos la esperanza que me tiene y no le alcanza para hacerme en mi sentir Sos ese rayito de verano que se entró por mi ventana y me despertó el amor Que le da alegría a mis tristezas, que me aloca y que me apresa, que alborota mi vivir Sos lo que yo quiero, sos a quien me entrego El que se ha adueñado de mi alma, por el que pierdo la calma, mi virtud y mi razón Sos la primavera, sos quien me renueva El que cada noche me ilumina, el que inventa mil caricias, cuando se entrega el amor Sos la llave que abre mis penas, que acelera mis condenas y me da la absolución Sos mi chaco, cordillera amada, sos mi pampa, sos el valle y mi luna tropical Sos ese rayito de verano que se entró por mi ventana y me despertó el amor Sos mi amor Sos mi amiga, sos mi compañera, sos mi amante prisionera, simplemente mi mujer Sos lo que yo quiero, sos a quien me entrego Sos mi amor El que se ha adueñado de mi alma, por el que pierdo la calma, mi virtud y mi razón Sos la primavera, sos quien me renueva El que cada noche me ilumina, el que inventa mil caricias, cuando se entrega el amor Sos lo que yo quiero